Good night, compañeros. Estamos aquí en Alice Madness Return y lo dejamos por aquí que íbamos a ver... ¿Hay algo aquí? No aparece. No, no aparece. No me deja entrar. Entonces, ¿por qué me ha dicho que lo mire? Porque se ha roto. Ah, no. Por eso de ahí arriba. No me deja subir. Por ahí no. Vámonos por aquí. Perdón por el capítulo tan largo de anterior, ¿vale? Pero es que se me fue el tiempo volando. Vale, ¿qué es eso? Aquí viene a funcionar el spray de pimienta este. No parece que vaya muy bien. Bueno, recordad, los que no lo sepáis, que las medusas son letales por la parte de abajo, pero por arriba no hacen nada. Pero estas son al revés, por lo que veo. Una cosa, ¿no debería poder nadar? O sea, ¿no podría poder volar, literalmente? ¿Por qué necesito corrientes de aire caliente? Vale. Hacer combos así es mucho mejor, ¿eh? Ya os lo digo. Es mucho mejor. Vale. No, nada. Bueno. Y esto es con esto, ¿verdad? Exactamente. Vale, ¿puedo subir por aquí? No tiene pinta. Joder, que se cambia la cámara y me cambia los controles. Coño, porque la cámara, o sea, los controles van en función de la cámara. Oh, otro sueño. No, un sueño, un recuerdo, perdón. Aquí en medio de la nada. Bueno, venga, vamos a entrar. Algo de yuyu, pero venga. Me fui la última de la biblioteca la noche del incendio. El tronco que eché a la chimenea estaba apagado cuando subía a acostar a Daina. Si no fuera así, quizás sea la responsable de la muerte de mis familiares. La segunda llave. ¿Es porque estamos en el segundo capítulo? ¿Puede ser? No, en serio, ¿las llaves para qué son? Vale. Ya está, solo era eso. Se está contando... Bueno, es que nuestro objetivo es recobrar nuestros recuerdos. Realmente. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño era eso? ¿Habéis visto el bugazo? No, no entiendo qué hay que hacer. ¿Puedo huir? A ver. Sí, puedo huir, parece. Vale, vale. Pienso huir, ya está, ya está. Huyo y punto. No viene por aquí, ¿no? No. Creo. Se acaba de lanzar, ¿eh? No, macho. No, desde aquí no. Vale, al menos tenía eso, activado. Vale, yo supongo que hay que ir por allí, así que voy a ir por aquí. Ahora, ¿dónde? Allí. No, 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 no. Puta mierda, macho, que no salta. Joder. Y otra vez este pesado, macho. Me baja, ¿eh? Baja, baja el framerate. Baja bastante. Es justo encima de la ISA, ¿verdad? No, no, no. Era una ilusión óptica. Seguramente echa a propósito. He de suponer. Vale. Esto es lo que me da los dientes en este lado. A ver. ¿Ya está? Ah, no. ¡No! Vaya mal hecho. Eso está muy mal hecho, ¿eh? Eso no me ha gustado un pelo. Vale, pero al haber llegado aquí, me guarda el punto aquí. Por lo que veo. No me jodas, ahora no voy a poder salir de aquí. Sí, ¿no? Vale, sí, sí. No, me cago en la puta, macho. Y por esto le di... Lo de las 10 horas, o de las 12 horas, ¿sabéis? Por el tema de morir, y morir, y morir, y morir, y morir, y morir, y morir. ¿Y por qué no habré mirado antes dónde estaba? Pues no sé, la verdad, no se me ha ocurrido, sinceramente. No sé mentir. Dicho es que me cago en la puta, es que soy imbécil. Me cago en la hostia ya, que no es tan difícil, no es tan difícil, no es tan difícil. ¿Me escuchas? No es tan difícil. Lo que pasa es que salto cuando esto está abajo del todo, y cuando esto está abajo del todo, eso está arriba del todo. Lo cual es un problema. Muy bien. Perfecto. Y ale, ya podemos irnos. Da bastante lag este lugar, ¿eh? Da bastante, bastante lag. Oh, se guarda. Y he hecho todo esto para coger unos pocos dientes, ¿eh? Para allá está, para allá está. No, no puedo hacerles nada. Fondo de barril. No me digas, está en el fondo de un barril. ¿Qué subyace bajo esta pátina de cortesía? Algo perverso, apuesto a que sí. Algo perverso. Oh, la buenas. No, nada. Los peces estos fuman crack bastísimo. Pero bastísimo, bastísimo, ojo. No es ninguna tontería. Bastísimo, bastísimo. ¿Por qué me dejan usar armas aquí? Ahí va a matar a alguien, ¿verdad? Este lugar. Aquí es el teatro. ¿Qué es eso? Ah, por supuesto, un enemigo. Ruina de la deriva. No me digas más. Hostia. Vale. Ya está. Muy bien. ¿Esa se mueve? Sí, esta se mueve. Me gustaría subir la vida, pero bueno, ya que no se puede, ¿verdad? Eh. Sal, sal. Macho. Ven. No vienes. Vale. Ajá. No. No. Macho. No. No. Bueno. Odio mucho a las plataformas invisibles. ¿Por qué? Porque no las puedo ver. ¿Cómo os quedáis? Soy un mago, ¿eh? Yo creo que desde aquí llego, ¿eh? A esa. Hostia, a ver si llego. Eh, un momento. No, 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 no. ¿Dónde está? Ay, Dios. No paso de aquí hoy, ¿eh? Es allí, ¿no? Supongo. Uf, casi. Muy bien. Sabía que me iba a hacer eso, por eso me he apartado rápido. Nada, tío. Nada, de verdad. Bueno, pues nada. No, 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 no. Se tira pa'lante, macho. Se tira pa'lante. Perfecto. Bueno, al menos me ha aparecido justito al lado. Pero está mal, ¿no? Momento. No, no hace nada. Vale. No puedo cargarme eso. Vale, ahí está el teatro. Vale, por allí. Voy a llegar primero allí. Ah, eh, vale. Es que yo. Perfecto. No, 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 no. Puta. Vale. Uf, Dios. Mámonos. Trescientos y pico yo ya. ¿Qué? Trescientos y pico yo ya. Trescientos y pico yo ya. Trescientos y pico yo ya. de la piel quedó como las escamas de una carpa. La epidermis es el pelo. Por cierto. Vale, he muerto. Bueno, creo que recordar que la epidermis es el pelo. O bueno, el cuero cabelludo en realidad. Creo. O sea, eso recuerdo. Eso es lo que recuerdo, pero de que a que sea verdad mejor que lo busquéis en Google. No me fío de mí mismo. Vale. 400 de vida. Nada, tengo que vivir. De esto no puedo. Con 226. ¿Dónde está? No lo veo. Ah, bueno, ya no puedo verla, claro. Claro. Puta mierda. Es que es inmortal, macho. Como me pongan esto de jefe final. No, macho, no. No. ¿Qué dices? ¿Por qué? Que te den por culo, macho. ¿Qué? 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 ¿Tú? ¿Qué? 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 Que te follen, en serio Que te den por culo Mira, te van a dar tanto por culo Que no vas a ver dónde está tu culo Madre de Dios Tío Gracias, gracias, muchas gracias De verdad, gracias, en serio Dios, qué ascazo Qué ascazo De bicho, en serio Dios, es que lo mataba Lo mataba a patadas, en serio, es que lo mataba Me digitalizaba Yo mismo en el juego solo para matarlo a ese Dios santísimo Qué asco, tío Cuarenta y dos Cincuenta y dos Vale, me dan cinco cada uno Puta Te lo digo a ti, te lo digo a ti, sombrera Te lo digo a ti, puta Dios, qué ascazo Qué malo me he puesto Uy, no, no, no ¿Qué haces andando? Estaba con las manos fuera del teclado y seguía andando Vale, vamos a ver el puto espectáculo ya Uf, el de las putas bombas Es que, uf Mira que no me gusta decir tacos Pero es que, es que, es que, es que, es que lo Dios ¿Por dónde es? Hola ¿Hola? 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 Por cierto, llevo más luces que una de estos de feria Ah, es que estoy por aquí Voy a tener que hacer algo para este, ¿verdad? No me digas más La veo así con medio colmillo y esta me va a pedir algo, fijo Oh, Alice Encantado de volver a verte, querida mía Tu llegada está llena de afortunalidad ¿En serio? Yo, ni siquiera sabía No importa Ni elocuente espectáculo Está a punto de estallar Solo necesito un medicamento con tu ayudosidad No tengo mucha experiencia Pero necesito reconstruir Mi Hagamos un trueque Tengo un destornillador casi nuevo Un bonito martillo Un tren está pervirtiendo el país de las maravillas Y busco ayuda para frenarlo O destruirlo De lo más vejacioso, sin duda Nos encargaremos de esa monstruosidad ya O sea, cuando podamos Ahora Intermediamos en asuntos más importantes Debido a un embrollo logistérico Hay que reunir los requisitos del espectáculo Lo sabía Hay que ir a recoger el magnífico guión El escritor es este sitio de imaginativo y estudia varios finales Después ordenarás la música sin tonos del espectáculo Y por último, reúne nuestras estrellas Estrellas Las jugosas Digo, intérpretes del espectáculo Ahora ve Lo fundamental de la rapidez es fundamental Pues no parece que estés listo para el espectáculo ¿Por qué no reúnes tú mismo esas cosas? Un director Se debe a los preparativos, a la organización, a las cosas innecesarias, etcétera Consigue el guión del escritor, después podremos criticar, meter bulla o chisborrear, según el caso ¿El escritor es irritable? Para una personalidad de tu distinguida reputación Me ruboriza la conceptualidad Es un pulpo a todo esto Vive por ahí Adiós Gracias por tanta información Vive por ahí Vale Bueno, pues creo que vamos a dejar por aquí porque me estaba quedando Voy a reiniciar el juego para el siguiente capítulo Vale Y nada, espero que os haya gustado Y vale Chao En serio, llevo más luces que una carroza de feria Miradlo O sea, es que vi yo en la puta oscuridad ¿Lo veis? ¿No? Las lucecitas Bueno